hola cómo están bueno ese día arranqué mi mañana haciendo unos pancakes los hice con un huevo una taza de harina leudante y una taza de leche también le puse azúcar a gusto y un poco de esencia de vainilla lo mezcla hasta que quede homogéneo y los hice en el sartén vuelta y después le agregué un poco de miel para endulzar lo un poco más ese día me tocaba piernas en el gimnasio así que decidí comer bien antes de ir al gimnasio también almorcé pero me olvidé de grabarlo ese día me tocaba practicar con una modelo un lash lifting ahí ven el resultado final como le quedaron sus pestañitas bien arqueadas y por último cené una faena con muzarella y tomates